Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Y es que el problema escaló bastante rápido en Instagram, plataforma donde se puede observar la nueva pelea entre Julia Gama y Natalia Alcocer, siendo el tema de las supuestas agresiones de Rafael Nieves, el foco de todos los insultos que se desataron en cuestión de horas. ¿Pero qué pasó entre Natalia y Rafa? Aunque en realidad no existe una situación en específico en la que se haya visto a Rafael Nieves agredir a su compañera Natalia Alcocer, es bien sabido que dentro de la casa de los famosos hubo varios problemitas con otros integrantes, mostrando peleas y momentos bastante fuertes frente a las cámaras de Telemundo. Sin embargo, también los fanáticos de la temporada han salido a aclarar que al ver todo el día la transmisión nunca vieron nada inusual en el participante. Natalia ahora es señalada por levantar falsas acusaciones ante su ex compañero, por lo que la actual novia de Rafael, Julia, no quiso quedarse callada ante la fuerte polémica que se está comenzando a formar en redes sociales. Todo comenzó con un mensaje de Natalia en Instagram señalando a Rafa de ser un hombre misógino, a lo que rápidamente su novia respondió que era totalmente falso y que él es un gran hombre, acusando a la famosa de ser una feminista barata, situación que dejó sin palabras al resto de usuarios y seguidores de la cuenta. La pelea llegó a tal punto que la cuenta oficial de Natalia fue bloqueada, dejándola sin su red social debido a incumplimientos de las normas de Instagram. Por lo que se podría decir que Julia ganó esta discusión, además recibió mucho apoyo de los televidentes y ex integrantes de la Casa de los Famosos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Verdad? ¿Mentiras? ¿Tequila nota? No olviden dejarnos un comentario, activar la campanita para que estén informados. Express Noticias, tu canal.